Grupo Cero Televisión ¡Eso, eso! ...homenaje a Lucía Serrano Es un poquito antes de la hora Sí, faltan tres minutos Faltan tres minutos Pero bueno Vamos a ir empezando Noche a noche No, no, pero tienes una vista que vamos, yo te fichaba Me ha parecido interesante Es una buena elección Bueno, este es el último libro que hemos publicado en Lucía Serrano Lucía Serrano murió en diciembre del año pasado Fue una poeta que comenzó con muy cerquita del comienzo del Grupo Cero, ¿no? Casi casi de la fundación, ahí con Menasa y demás Gran amiga mía, sí Muy amiga de Menasa Y bueno Vivió en Buenos Aires Allí estuvo haciendo su su cuestión de psicoanálisis perteneció al Grupo Cero y demás Entonces Hoy le hacemos un recital de homenaje Cuando nosotros publicamos aquí la 2001 Noche que es una revista que llegamos al número 100 en papel de 125.000 ejemplares de tirada mensual gratuito Bueno, ella reproducía en Buenos Aires Presentaba la revista en Buenos Aires Se ocupaba de eso Porque la revista se distribuía en Madrid y en Buenos Aires Y fue interesante la revista Antes de dar paso a la lectura de los poemas Yo quiero leer un escrito Un pequeño escrito Un poquito Una maquinita Porque cuando ella murió yo no pude escribir nada Entonces hay cosas que llegan con un poquito más de de retraso y demás, ¿no? Entonces Querida Lucía Hoy me despido de ti Quiero decir que hasta el momento en que escribí estas líneas ayer mismo Aún no te daba por muerta No quería enfrentarme al hecho de que te has ido Tú sabes bien cómo son estas cosas en Grupo Cero Cómo nos han enseñado que la escritura es la diferencia en que algo exista o no Fue en 1991 cuando te conocí En el tercer congreso de poesía y psicoanálisis En el que os alojasteis en mi casa algunos Gerifantes del grupo Cero Buenos Aires ¿Qué experiencia para una joven estudiante de psicoanálisis Convivir con semejantes figuras Con esos escritores? Después, insistiendo en el gesto Seguimos creciendo Tú en Buenos Aires Con tus cosas de psicoanalista y poeta Yo en Madrid Ganándome el puesto de gerente editorial Mis recuerdos de ti forman un mosaico sin lógica En el que aparece tu rostro Tu casa de tigre con el rincón del poeta La comida en la casa de la abuela Elisa Las múltiples conversaciones cuando editamos Caramelo La abu con Rafa de apenas un año Esa tarde de compras en Zara Algún consejo muy en serio hace siglos Las llamadas de preocupación preguntando por menaza Debo agradecerte que siempre me trataras como alguien grande O al menos que nunca me hicieras sentir pequeña La vida es la que es, Lucía Y la muerte también Por eso, querida bestia Que por cierto, todos los poemas Bestia, bestia, bestia Que ella utilizaba tanto Están ya pillados Por eso, querida bestia Te prometo que publicaremos todos tus libros inéditos Que ya tus hijos han pactado hacerlo Para que tu nombre permanezca Brille y nos cobije Sin más, cuídate mucho allí Hasta la vista Y esperan No pienso ir ahora Me parece que no tienen más remedio que esperar ¿Sabes? Bueno ¿Quién le da algo amenaza o...? Yo no Vale Pues vamos a empezar Con una lista que tengo de 24 personas aquí Uy, uy, uy A ver Por orden de aparición Vale, vale Jaime, ¿estás dispuesto? Sí, sí Vale Jaime Cozart Vale Un poema Vamos a leer un poema por vez Y luego ya veremos la segunda ronda Si leen bien, por ahí leemos la segunda ronda Por ahí leemos la segunda ronda Un poema Un poema, sí Tú dijiste enamorada de nadie O la voz de la bestia Bestia, bestia ¿No? Enamorada de nadie Enamorada de nadie Vale, fenomenal ¿Qué es? Enamorada de nadie Del libro La ineptitud de los vampiros Hola, buenas tardes Bueno, de este libro Enamorada de nadie Enamorada de nadie No, enamorada de nadie No, la ineptitud de los vampiros El poema que voy a leer Se titula enamorada de nadie De nadie De nadie De nadie Sí Levanta un poquito La primavera Pienso en la belleza Mientras el sol decae Y forzada a sustituirlo Todo por algo mejor Caigo vencida Frente al ataúd Que espera mi caída Escribir Cuando del amor se trata Enloquece la sed De mis sentidos Y yo vuelvo enamorada De nadie A imaginar imposibles Siempre se corrompe El arrepentimiento Cuando llega Siempre se corrompe El arrepentimiento Cuando llega La hora de morir Busco entre mis joyas La favorita Los halagos posibles Ignoran el origen De la sangre Que cruel Enferma Las horas De la vejez Esta noche No llegará A ningún sitio El camino incierto Y mis pasos Decididos Amenazan los escondites Para esperarte El salvaje dolor Desnudo Que traen Los imposibles Hizo que los demonios Impacientes Se hicieran Mis amigos Estafadores En quienes yo admiraba La falta De cansancio Y el áspero ojo Con el que miraban Cabezas ajenas En cadeno Mis rasgos Pequeños deseos Desconocieron Desconocieron Los sollozos Magnéticos Que tienen Los ensueños Y temiendo No alcanzarlos Me embriagué Con elixires Del infierno Única la esperanza Me convino Única la esperanza Me convirtió En estatuas Sin besos Agitados En sombrías Tormentas Sutil La impiedad Estremeció A mi alma Hasta quedar Solitaria En las orillas El perfume De los fantasmas Me hizo Estar ausente Siempre Atardecía Cuando pensaba En una piel Aterciopelada Como la mía Entre sus brazos Vivir Era imposible Dedicada injusticia Que pegó Dedicada injusticia Que pagó Condenas Inmerecidas Tumba Imperceptible Donde ella Caía Agotada Y como un mendigo Ciego La saciaba El abismo Antes de pedir Limosnas Intensificó Lo siniestro Todas las maldades Se apoderaron De mis sueños Fui Indiferente Y hostil Al universo Después quise ser Un monstruo Endurecido Por el fuego Eterno Y el cortejo Fúnebre Que me perseguía Alcanzó Los minutos Que nunca Me pertenecieron Él Él nunca Supo Todas las bellezas Que yo imaginaba A su lado Él Era un desconocido A ver Magdalena Sábal O bestia Buenas Buenas O bestia Maravillosa Maravillosa Y áspera Fue siempre Tu presencia Cálido corazón A pleno sol Vivo en tus fuerzas Beso y acaricio Tu permanente escucha Amo tus recuerdos Y nuestro plan Y nuestro plan Oh bestia Oscuro viento Guardó en el aire Nuestros mejores besos Habitante Poseedor De todas Las respuestas Abre mi corazón Quiero Quedarme contigo Oh bestia Oh bestia Contigo 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 Solo Es contigo No volví a reconocer Nuestro perfume En el exilio La frialdad De la violencia Donde circula El miedo No encuentra Mis lágrimas Petrificada belleza Me declaro Enamorada De ti Es tu alma Mi poesía Tus océanos La furia De mis noches La calma De mis tardes Las caídas El vértigo Perfecto De tus llanuras Oh bestia Cielo abierto Blanca espuma Relámpago Sin estruendo Ven Te necesito Cerca Hoy Recuerdo Los grandes Abismos Que conocimos Sin estar Juntos ¿Quiénes son Los hambrientos Bestia? El espanto Tiene la claridad Y el aroma De nuestro destino Invoco Tus sombras Te encuentro Siempre En las tragedias Y vuelvo A festejar A festejar Las marcas Que grabaron Nuestros pasos Vacío Del incierto Oh bestia El tiempo El tiempo Se parece A ti Es Inatrapable Espío La realidad Mientras te espero Y desconfío Del bien Imagina Es tu presencia Retrocedo Desvío Me pierdo Ambiciono La máxima fragilidad Cuando te encuentro Algo que me detenga Para no volver A separarme De ti Osadía Del latido Que suena Lejos Las viejas Cartas De amor Entre nosotros Marcan Marcan el rumbo Empecinado Del destino Condenado A encontrarnos En esa invisibilidad De la ausencia Que nosotros Vemos Oh bestia Nuestro amor Es tan bello A ver Cuéntanos odio Imperfecciones De la muerte Estén preparados Que en cualquier momento Imperfecciones De la muerte Se fue el día Y en poco tiempo más Se irá la noche Ella vuela Indefinidamente Viaja por un volumen Despacio Más allá De las influencias Ninguna belleza Superficial Atrapará las ansias Del ser Que la posee Lo esencial Del hombre Parece vivir En un mundo Más sutil Y veloz Que el mundo De la molécula Un mundo Constituido Por materia Electrónica Como la luz Su alma Mutante No se altera Por las mismas Cosas Que el resto De los mortales Nada la enferma Más que la mediocridad En la que todos Viven La aventura La aventura Y el riesgo Son ráfagas Inconfesables De fuerzas internas Que jamás Capturarán A sensibles Jugadores Inmóviles Y ocasionales Y ocasionales La imaginación Que no poseen Les hace creer Que los seres humanos Son todos iguales Respetan el poder De la felicidad Que desconocen Aman la ignorancia Nada Les altera El corazón Un hombre sabio Sabe que la vida La vida que vive Está marcada Por la muerte En su final Donde todo Se desintegrará Hasta él mismo Ansía Que el tiempo Le dé una oportunidad Que no amanece Con destruir Las horas Más maravillosas De su vida Imperfecciones De la muerte Hacen que algunos Muertos Vivan muertos Sin amor Sin ilusiones Sin horizontes Para alcanzar Ella Sabía De la fe Diferente En este mundo Siniestro Su estilo Inexistente A nada Perteneció Acordar Fue un olvido Llegó tarde A todos los Encuentros Y habiendo Decidido partir Murió A ver Teresa Poi ¿Se escucha bien? No Más fuerte Hermano Hermano Te busqué Entre las ruinas Y todo Era un espejo Donde nada De ti Se reflejaba Y cabé Hondo En la tierra Para encontrar Tu ausencia El cielo El cielo siguió Más alto Que siempre Más azul Que entonces Y esperé Que la lluvia Bendiga tu partida Porque nosotros dos Habíamos muerto juntos Sin soledad Ardiendo Bajo el bosque Quebrado Esperando Volver Algún día Lucía murió Hace una semana O dos semanas ¿No? Un mes Diciembre Diciembre Pero Dile que en la poesía ¿Cuántas veces murió? ¿Sí? Viene muriendo Desde los 17 años ¿No? Quiere decir Que aguantó Bastante Aguantó Mucho Aguantó Ahí Mi hijo De ella Entonces ¿No? Me mató Mucho ¡Uf! Qué palabras Dios mío A ver Yo Ella Se la tomaba Muy en serio La muerte Yo me burlo De la muerte ¿Por? Yo también Escribo mucho De la muerte Pero siempre Me burlo De la muerte ¿No? La muerte Es cosa De otros Cuando se muere El otro Ya no me muere Cuando yo me muero El que se hace problema Era esto ¿Ves? Como siempre Sí, por favor A ver Pilar Sí, Dios mío Estás poniendo una cara ahí Como ¿De qué era vos? A Pilar Después de la clase Sí Bueno, a ver Una partida de ajedrez El fácil ¿De agua? Sí ¿De agua? Sí ¿De agua? Tengo aquí Una partida De ajedrez Muy bien El falso Torturador Y el libertino Y el libertino virgen Aislaba de alcanzar verdades Inocentes preferían el suicidio lento A la costosa transformación que debe sufrir un hombre mutilado Para convertirse en un ser capaz de tener su vida Antes de comenzar la partida Ambos aspiraron fuertemente Bebieron un trago Y como fieles resignados cada uno Pensó en ganar Teóricos fantasiosos Ociosos para todos los intentos La competencia No los dejó jugar Nadie ganó Ambos perdieron ya que interrumpieron Aquella partida de ajedrez El deber de mantenerse al margen de la realidad Fantaseó la perfección Y no hubo indicio Para contemplar Propiedades más altas A ver, Gloria Aleluya Dale Bueno, ahí tienen los libros, ¿eh? Para comprar, si quieren Esos no se regalan ya 10 euros cada libro Casi regalado Total Pensamos que a ella le costó la vida escribirlo Por osadía ¿Cómo? Por osadía Por osadía de osada Dale Por osadía Cuando por osadía Imagino la monárquica hermosura De enamorarme de ti Veneno de la serpiente dorada A quien solo mis pasiones A quien solo mis pasiones amenazan Pierdo las ansias en todos los caminos largos Decido entonces No partir Engaño consciente que la voz provoca Dócil hermosura que todo lo confundes Alago los cuidados de tu boca Alago los cuidados de tu boca en palabras que lejanas se refieren a mí No respetaré tus penas No respetaré tus penas Tus tristezas Tus silencios Tus ausencias No acordaré con tu muerte Aunque el día que te conocí Ya habías muerto Yo amé la palidez Lo blanco de tu rostro enamorado De la confusión Furioso corazón destrozado Inadvertido Oh, Faris Tu extravagante ausencia Es lo que yo quisiera La inquietud de la sagrada mercancía Transportada en las orillas del Sena Ven, libertad Estatua sin vuelo Esta inmensa batalla es mi vida Yo amaba el silencio de los atardeceres Donde el amor exaltaba su huida Su particular manera de haberse marchado No presentí ningún milagro No tuve inquietud por las apariencias ¡Vamos! 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 Buenas noches Voy a leer un poema que se llama Nunca más tendrás celda La bendición de la noche Acerca tus pasos a mi cuarto Y los latidos de mi corazón Buscan la posibilidad del amor Que nos convocó aquella tarde Al compás de la música fuerte Donde la poesía Nos hizo creer en Dios Amor de mi vida Nunca más tendrás celda Todos son muros Para un corazón entristecido de más Que tambalean las orillas del río Bajo el fulgor de las estrellas Sin fuerzas Mis células necesitan tus manos Para cualquier audacia Hipnotizada por tu presencia Busco lo incierto de la muerte Porque sé muy bien Que ya no será posible poseerte Ni tu muerte Apagará el fuego de aquel amor desconocido Que nublaba los instantes que vivimos Rodeados por su halo Se terminó La historia del culpable Rememoro los últimos instantes Y no desee recorrer Con mi mirada Tu cuerpo muerto Te despedí de lejos Conversando contigo Porque tú sabes bien Cómo se detiene el tiempo Con tu muerte El amor impecable Que nos rodeaba Alcanzó estrellas lejanas Que alumbraron el camino Donde no salvaste tus culpas Nosotros dos juntos Traficábamos la magia Del espíritu inquieto Gracias Lucía A ver Frank ¿Cómo sí? Frank Cubricione Nieto Nueva poeta Usted se da cuenta por la poesía Que la amaba mucha gente ¿No se da cuenta de eso? Que ella ¿No? Es muy difícil Vivir como vivió ella Muy difícil Amando a tanta gente ¿No? Perdón Bueno, buenas noches a todos Yo voy a leer un poema Del libro Caramelo Que es uno que a mí particularmente Siempre me ha gustado de ella Que se titula Bestia Iluminada ¿Cómo se llama? Bestia Iluminada Yo creía que el mar Era siempre violento Y me recostaba Y me recostaba en las arenas tibias Esperando el frío brutal De todos los inviernos Yo quería tener fe Para amar el aroma Dormido en los encierros Desesperada Me aproximaba siempre A los barrancos Esa Esa era la línea de llegada Y allí Nunca pensé en lo imposible De toda búsqueda sagrada Allí Siempre me notizaba el abismo La caída constante La falta de voz Que me enseñaba Allí La bestia iluminada Que vivía conmigo Me proponía nuevamente la caída Y era tanta la altura Que yo Aceptaba A ver Necesitamos una mujer Dos chicos seguidos En esta escuela Me gustaría huir Hay un epígrafe Que dice A pajarito Sagurí 22 de abril De 2013 Un pájaro Que vuela Hacia arriba No alcanza Los cielos Pero se eleva Por encima De los techos Y así Escapa Rumia Me gustaría huir Atravesar la bruma Iluminar la vida Detrás de las miradas Destrozando olvidos Que clausuran el vuelo Y agitan tenuemente La agonía No querer Triunfos Inmerecidos Ser ligero Como el tigre Alcanzando su presa Evitar el horror De tener que callar Frente a la farsa Huir del poder Que maneja Ebrios Zarpazos Extranjeros No necesitan Nuestras alforjas Estar llenas Me gustaría Me gustaría huir De los posibles Tesoros Prometidos Que no alcanzan La gloria merecida Me gustaría No tener Un único deseo Y seguir El camino Aturdido Borracho Tránsito Tránsito Dionisiaco Aprender del misterio Como un ingenuo niño Que deliciosamente Juega a ser mañana No temer a los pobres Que son célebres Ni querer la monotonía De todos los instantes No ser amable Con el torturador Ni ser amigo De cualquier farsante Huir De lo que el tiempo Fue dejando atrás No volver a ningún sitio Con las manos atadas Sintiéndome culpable De haber perdido algo De haberme equivocado No encender Por las noches Fuegos innecesarios Guardar lágrimas Frente al monstruo Dorado de la suerte Recordar El aroma De las flores Y no amar La tortura Ni las armas Ser Como el cristal Transparente Frente a la transparencia Y opaco Frente a las sombras Que ocultan Las verdades Más altas Borrar A todo reino Que no tenga De alimento Bálsamos Para el alma Y en las noches De desilusión Estar Con los amigos Amables Contando cuentos Me gustaría Huir del silencio Mezquino Que tiene un único interés A atacar por atrás Al más confiado Destruir su inocencia No perdonar No perdonar al traidor Desenmascararlo No temer Que la voz Se ahogue en sangre Que los estériles gestos Sean ajusticiados Un día Un día Uno de nosotros Uno de nosotros Aceptará la limosna Ofrecida Por tercos oficiales De un mundo Que se desploma Frente a la claridad astral El valor El valor De las joyas No se pierde En el fango Y el brillo Lo guarda Para ti El amigo El hermano Me gustaría Huir Para encontrarte Muy bien Es interesante Hacer notar Que Lucía Serrano Vivía en las dictaduras Argentina Y escribía La verdad Argentina Es decir A mí me hace acudar mucho A Concesión Silva Belenzón Que la gente decía Que era un poco hermética Una poeta uruguaya Pero lo que pasa Que ella escribía En la dictadura En contra de la dictadura Entonces Su poesía Se fue haciendo Como Oscura Como Mongorista ¿No? Bueno A mí me parece que Lucía De vez en cuando Va por ese sesgo ¿No? Que critica A lo que A lo que Dictatorialmente Le está diciendo Una vida Que no tiene que ir ¿No? Pero Sí Lo dice Para que lo entiendan Y que lo entiendan Claro Sí Claro Como decía Rimbaud decía eso ¿No? Sí Voy a leer Algo de Diálogo Entre el loco Y el poeta Loco Querido amigo Estoy en Londres Y he dado un salto En el vacío Para volver a encontrar Tu voz Seguir la pista De tus pasos La mancha azul De tu corbata El ritmo De tu sangre Tus sandalias Buscando siempre Las piedrecitas blancas Del camino Poeta No entranquilices Más tu alma Ningún hombre Sabe demasiado Amamos Las demoras Al final Triunfan las debilidades Y vivir o morir Da lo mismo El personaje Del film Supremo Interrumpe La escena Sin ninguna duda Y en forma natural Loco Me da miedo No encontrarme Con nadie Olvido Los sueños Más excesos Y extraño El fracaso Veo Sin mirar Al que viene A buscarme Todas las mañanas En mi ventana Sin voz No pretendas Amigo Alejarme De aquello Que más me satisface Tengo un arte Para vivir Elijo entonces La serenidad De tus palabras El invisible Diálogo contigo Poeta Sé que me esperas En el punto cero De lo eterno Verdadero O falso Accidentes supremos Descubren Signos Secultados Un campo Fértil Que no padece Sequías Loco Quise ser El saber Deseé poseer Un amor Perfecto Un imposible Y desesperado Armé Combinaciones Diferentes En el espacio De lo Incalculable Cuando los sueños Poeta estar ciegos Frente a la belleza De tu propuesta Un forzamiento A nuestra mirada Contemplativa Que nada ve Deseo tener Un encuentro De lo que ya he tenido El payaso Hace renacer La máscara Y muestra Que nuestra comedia Es solo una danza Sin sentido Poeta La pasión Es un destino Que no es Para comprender La hora De la muerte Es estar A la altura De la muerte Se trata De una tensión Entre la existencia Y la comprensión Que lejos De cambiar Al mundo O curarlo Lo embellezca Loco No deseando Ninguna prisión Viví entre La violencia Inesperada De las libertades Contra la empobrecida Máquina Del tiempo Elegí La incertidumbre De los espacios Abiertos A la mutación Poeta Amigo El fracaso Está asegurado Vayamos Por el éxito Loco Quiero saber Dos cosas Una ¿Dónde está el amor? Y otra ¿Quiénes son mis amigos? Poeta Seré por primera vez En mi vida Puntual Te contestaré El amor Está muy cerca de ti Búscalo Y lo encontrarás Y para reconocer A los amigos Tienes que renunciar A agradar A todos Luego Sabiendo que todo era fácil Voy dándome cuenta Que amé No encontrarme Con mis verdades Temí morir Al encontrarlas Y después Al no encontrarlas Poeta Salvaje Y rebelde Amé como tú Las infracciones humanas Y en cada cárcel Aprecié La fuerza La fuerza del espíritu Todas mis batallas Fueron secretas Y anónimas Loco ¿Viste alguna vez Florecer a un hombre? Poeta Una vez recuerdo Haber visto florecer A un hombre Fue En los desamparados Huecos vacíos De todos los suburbios Cambiamos palabras Entre dos Enmascarados Estipulamos No sacarnos La máscara No amar El fervor De ninguna Vanidad Loco Oh La pasión Del miedo Examiné En las noches Más interesantes Del planeta A todos Los héroes Hablé De ti Poeta Fui Tus palabras Y siempre volví a quedar Perplejo Frente a tanta Sabiduría Al final Me confundían Con alguna Divinidad Y ese fue El motivo Por el que no Pude intercambiar Entre los hombres Mis tesoros Solo te amé A ti Poeta Esa fue Toda mi cárcel Oh Dioses nocturnos Que siempre Sepa Que lo amo Que no dude Jamás De nuestro Encuentro Poeta Reclamemos Homenajes Universales Encontremos Por fin A los seres De nuestra raza Para que no Nos separen Ellos poseen Un don misterioso Que no es caprichoso De la suerte Y actitudes Especiales Como nosotros A los que no Se inquietan Por la aguda Gravedad De nuestras costumbres A los que no O sea Por el diálogo Ya Por eso Es todo un libro Voy a leer un poema de Caramelo Se llama Viví sin aire Cubrí mi piel con las cenizas que dejaron las heridas Y rechacé la luz que se filtraba indemne por las rajaduras Viví sin aire Vendí todos los ecos conocidos por inmundos carijones arbitrarios Acariciaba entre sueños a perdidos y humillados Hombres fuera de la ley Amantes que no amaban los brillos cotidianos Por favor Buenas noches Voy a leer un poema del libro El libro Caramelo Bruma nocturna Te acercabas despacio al mundo de los vivos Y temías que algún ser deformado te tragase Caías a la tierra perdido Y la bruma nocturna cubría el escenario Con una mortaja azul Confeccionada para ti Por ti mismo El primer acto surrealista Fue contratar a los 10 mejores conferencistas de Francia Y hacerle leer una conferencia Pero Todos juntos Uno en el renglón 1 Otro en el renglón 10 Otro en el renglón 20 Otro en el renglón 30 Ese fue el primer acto surrealista en París Gracias Lucía por tus libros Intoxicada por la locura Contemplé los sentires del cuerpo en su desobediencia Y amé los venenos que protegían la falta de límites Que tiene la pureza Magos y duendes iluminaban mis pasos Y nadie soportó que viviera saciada Alcanzaba jugando Verdades que sorprendían a los seres que casualmente me acompañaban Y después me preguntaba ¿A quién puede interesarle ser cómplice de un fraude? Amando la esclavitud de los silencios El tiempo iba para atrás Me jacté de todo lo que hice desinteresadamente Hasta despertar el tiempo de la inocencia Lo frágil Lo caído Lo equivocado Lo inevitable Acariciaba deseosa cualquier estupidez Y encarcelé mis pájaros para seguir pensando en el vuelo Tuve costumbres salvajes Y la ambición de descubrir sus sutilezas Desnuda siempre No fue preciso desnudarme Declaré por altoparlante las ventajas del amor al aire libre Y después viví en una ciudad donde siempre era de noche Y el aire no se conocía No elegí nada despierta Y al descubrir que los hombres de esta tierra No encontraban lo que buscaban Sospeché conquistar del corazón Las máximas hazañas jamás imaginadas Intoxicada por la locura Que acariciaba mis ideas Fui capaz de enamorarme brutalmente O entristecerme frente a las faltas La desesperación La desesperación Me declaró rebelde Y yo Decidí morir Intoxicada A solas Sin despedidas El verbo Se acostaba conmigo En mi cama Sí, por favor Si no lo regalí por puta Nos va a leer en castellano El francés El francés no creo que dé tiempo Porque para una segunda ronda Me parece que no lo hago yo ¿Para quién? No, 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 no No sé No quiero que quiera Esperamos para que se te entienda De la ineptitud de los vampiros Aquellas cosas que ya no necesito Estoy en el propio nudo de la noche Ignorando las luces del amanecer Que pronto alumbrará nuestra alcoba Una historia perfecta Afila mi pluma Propicia los mejores sueños Es frágil el viento en mi ventana Cuando supongo verte Ignorando que hay valles quietos Veo como se desliza el agua Cubriendo las piedras detenidas Siempre imaginé un corazón sin alas Extraño los puentes Las distancias que no he recorrido La nada que no he conocido Los gritos que no escuché jamás Pronunciar a las estrellas El mercado de pájaros Las cuevas Y los coventillos Sostengo las lágrimas Que no derramamos Hoy volví a tenerte Entre mis mayores distancias Lloré por mi vida Tan lejana a mis pasos ¿Por qué tendría que desear Con tanta furia Aquellas cosas Que ya no necesito? Chao Ella es profesora de francés Así que el que quiera aprender francés A ver, Fabi Fabi Qué tiranía esta Carmen es Sí, sí, te dejo la lista y la pago Hola, buenas noches Voy a leer un poema De como la misma pasión El primer libro póstumo De Lucía Serrano El primer poema del libro Bueno, el primer poema en realidad Es un epígrafe de Alejandra Pizarni Que no voy a leer Y este se llama Viernes Andaluz Cedo mis derechos Y evito preocuparme Por cualquier mensaje externo Amor Pagaron todas mis lálimas Una suma exagerada Diez minutos antes de tu muerte Sumisa y sin libertad Acepto que también mueren los inmortales Cárcel donde ni el oro brilla Miedo frente al final mudo Vuelas recién nacido Tiempo donde nada sufre lo imposible Ya pasó amor El futuro entre nosotros Hoy hasta el verso pierde valor Mis ansias se evaporan en el aire tibio de la primavera Primitivas notas Primitivas notas danzan a mi alrededor Y detienen la partida de tu cuerpo alado en mi mirada Todos los sueños fueron ciegos frente a tu muerte Este viernes no iré a buscarte Mañana la humanidad entera será para el poeta un atrevimiento andaluz A partir de ahí Nuestros encuentros estarán acordados Y el lugar será lejano Voy a hacer una confesión Cuando murió Lucía Serrano Yo dije Están muriendo los inmortales Y yo soy del grupo de los inmortales Por lo tanto Como los inmortales empiezan a morir Me paso al mundo de los mortales Elena Rubillo de Málaga Presidente Málaga Del mundo Del mundo cibernético Nunca elegí los pasos de mi vida Del libro La ineptitud de los vampiros Hoy lejanías desatadas Despertaron las ansias Por hacerlo todo otra vez Hoy lo sé Pretendo alcanzar la oscuridad de la idea Escucho perfumados aires sobre la colina Y yo misma me sorprendo pensando en los milagros Un lenguaje secreto Arma cosmogonías que se repiten siempre idénticas Nunca elegí los pasos de mi vida Mi nombre entre las sombras de la noche Es ancestral Las horas que pasan Van dejándome órdenes y enseñanzas Aventuras De una sangre desvelada en las orillas Hacen que siempre sueñe Después caballos del aire Deciden mi partida Y yo desaparezco Hoy No hubo lluvia para ahogar tanta sed Miro el tiempo del reloj Y vuelo para alcanzar mis pasos Heredera legítima No deseo ostentar la verdad de la magnificencia Esta vez Me quedaré a vivir aquí Y viviré Todos los sueños Aplausos Pablo Vestán Por favor Rápido Rápido ¿Cómo que me voy a hablar? Me las atractivas Eso se me da muy bien, ¿eh? Hablar muy rápido Muy rápido Muy rápido Caramelo Dice Cura de humildad A mis hijos Cura de humildad Lo que pasa cuando uno corre Cura de humildad A mis hijos Emiliano Leando Alexis No encuentres en la vida al verbo Búscalo siempre No creas lo que ves Ni lo que oyes Ten atentos tus sentidos abiertos Dale oxígeno A todas tus esquinas Nunca seas inocente Como los asesinos No cambies tu barca de madera Por embarcaciones De última tecnología Anda siempre tu ruta No te arrepientas Hay hombres, hijo mío Que vagan por el valle lujoso de sus sueños Nunca esperes a nadie Que los amigos llegan Serenos Distantes Más ciertos Más amantes No estés triste Ni tampoco contento Cambia los años por el tiempo No preguntes Aguarda las respuestas Corta por las mañanas Pesinas blancas Pesinas blancas Que adornen nuestra besa Y después Descansa Manso Espera la palabra Hola, hola de Lucía Bien Escúchame No le voy a hacer caso a tu madre Mi madre se hubiese enojado contigo Si te acercas Te digo Paré Pusiste cara de hacerle caso Por acá está Emiliano Griscioli Que dice Gracias a todos Por este homenaje A una mujer Que dedicó su vida A las palabras De caramelo también Lo que siento Es amor Tú eres la entrañable roca Del mar muerto Oscura y visceral Bajo esta tierra inmensa Alcanzas la frescura E ignoras que el mal Corre detrás de mí Tú eres el hondo secreto De las hadas Delicado aroma del rosal Cisne azul Que bebe al alba Las estrellas Tú eres la música De las frutas maduras La plenitud De un corazón Acostumbrado A vivir entre tinieblas mustias No es amor Amar lo amable Me vence el rumbo vivo De todas las palabras Del poeta Soy camino que sangra Y ya no duele Vivo dentro de tu noche Germen de la esperanza Resucito en las mañanas Y eso es el amor Un continuo nacimiento Letras anónimas Que vuelan en invierno Por las calles De esta vieja ciudad Tú eres el amor Blanca azucena Lirio empedernido Por crecer Vara de mimbre Que el viento mueve Sin quebrarse Libro de cuentos Besos mansos Tú eres el amor Un poco de paz Para esta tarde amarga Estaba leando Estaba leando Estaba leando Que yo con tu madre Hablamos mucho De los extraterrestres Como si ustedes leen bien La poesía de ella Ven como aparece Algo desconocido Algo inhumano Algo no humano Más que inhumano Que son los extraterrestres Que son los extraterrestres Que nos acompañaban La foto va a pasar lo mismo Acá Voy a convertir extraterrestres En un híbrido Estaba muy de moda eso Estaba por el centro de Madrid Voy a leer un poema Antes estaba pensando Que decía Mucho caramelo Ahí esta noche Hay mucho caramelo Yo que sé Yo voy a leer un poema Que se llama Fue en la cárcel Fue en la cárcel Antes Me gustaría saludar A la gente de Buenos Aires Que nos está bien De agradecer a mi hermano Su palabra Su participación Bueno De aquí también Tira la madre de los Vamos claro Tira la madre de los Bueno Vamos allá Fue en la cárcel Un mundo entero Debajo de este mundo Vivía entre las rejas Sin brazos Que salían al sol Para aumentar la apuesta Todo lo que sé Lo aprendí en la cárcel Hasta perfeccioné El francés De años juveniles En ese pequeño mundo No existe como verdadero Ni siquiera el color amarillo Destrozan lo poco de amor Que se acerca a la celda Comprender Que aquí No has venido Por ser inocente Y vamos Hombre Ya mismo Declárate culpable De algo Y si no lo sabes Inventa Si Fue en la cárcel Donde aprendí a inventar Todo tenía que suceder Sin arrepentimientos Sin cuerpo Y entre truenos Y humo La dinamita Multiplicaba Lo posible Incierto Que jamás Que jamás Ocurrió Lo peor Que viví Fue en la cárcel Allí No hay almas Limpias Blancos Corazones Estrellas Que nos alumbren Los pasos Por venir Allí en la cárcel El horizonte Te queda lejos Y después Está el gendarme Con las manos vacías Con la cabeza hueca Con un corazón artificial Sus propios escombros Lo acompañan Todo Todo es gris En la cárcel Si Recuerdo Fue en la cárcel Donde perdí el sentido De multiplicar Y dividir Harapientos Mendigos Amantes De mínimos Delitos Que jamás Cometieron A ver A ver ¿Quién fue Un asesino? ¿Quién Un ladrón A su juicio? ¿Quién Un perverso Nacido De un vientre Animal Sin madre Que sostenga Su mirada? Dios Aparece Entre todos Sin ser visto Y arma Desórdenes Extremos Lujurias Propias Del goce Si Fue en la cárcel Donde imaginé Un laboratorio Perfecto Hierros oxidados Rezan Por tener Una sensibilidad Vegetal Y entre las penas Impronunciables Todos son Maricas Y a los machos Que el padre Nuestro Lo salve O no lo salve Nadie Si Fue en la cárcel Que excitación Te da el encierro Que no termina Nunca Obreros De puertos Sin barcos Bromas Y carcajadas Para una lágrima Desconocida Che cabrón No puedes No puedes violarte A mi hija Rataplan 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 Las botas Caminan Como los caballos Y lo único Que existe Es el mal A ver A quien puedo Joder hoy A que ingenuidad A que esperanza A que mañana Hoy Me violaré A una madre Para eso Dios Me ha hecho huérfano Él tiene completo Mi legajo Él Lo ha diseñado Hombre infantil Crees que diseñas Tu destino Pero el alma Pero él Arma los escenarios Para placeres Que tú no te imaginas Si Recuerdo Fue en la cárcel Donde conocí Los milagros Allí se hizo presente La bruma del aire Que tienen los esclavos Todos los cerebros Son huecos Y se llenan Con la basura Que recogen Los basureros En vano Te lavas La cara O la cabeza Nadie tiene sueños Todos son inventos Los grandes escritores Nacieron en la cárcel Rodeados de estiércol Hicieron catedrales Y bárbaros monumentos Vivieron muertos ¿No te parece acaso Un desafío imposible De ser cierto? Manchas en los baños Almacenan los gestos Del salvado Y desfilan Los hechos jamás vistos Jamás contados Un diseño Para esquizofrénicos ¿Y quién no estuvo preso? Venganzas Traman las horas Que pasan Y ninguna virtud Se hace presente Todo es distancia No hay cita Ni desdicha Todo es festín Sin ninguna palabra Todo sobra Todo madrugada Algún amor Clavándose en las piedras Rueda Y se hace agua Gotas Para un gemido Impronunciable Al final Todos son culpables Se terminan Definitivamente Los valientes Y todo eso Fue en la cárcel Ni en la comisaría Del barrio Que genial Es el yo universal Del poeta ¿Cómo? El yo universal Del poeta No habla de sí mismo Viste, viste Es la escritura Vamos Sí, bueno Sí, siempre en la cárcel Para un poeta Sí, que era una escritora ¿Cómo? Que siempre en la cárcel Para un poeta Que siempre hay una cárcel Para un poeta Es que vos sos No sé si sos un poeta ¿Eres poeta? Yo la primera publicidad Que puse en España Fue para publicitar Psicoanálisis del líder Que decía Líder o hijo de puta Psicoanálisis del líder Compro Vendí 4.000 ejemplares Cuando nadie me conocía ¿Eh? Me acuerdo En Triunfo En Triunfo Estaba la revista Triunfo En Triunfo Salió en el país Por la calle La verdad es corta La verdad Siempre hay que mentir un poco Si no sos despreciado por las mujeres Virginia Valdomino Se alojaba en la cabeza Cantad pequeño hombre Háblale al silencio Hasta que alguna vez Tu voz No mate lo que vuela Era un poeta El que sostuvo La indagación Dinamismo esencial Para los grandes hombres Deseosos De las grandes alturas Terrenas No nos coronarán Por ser huérfanos Hablan de nosotros Hasta los planetas Que nadie más Me cuente historias Donde no son felices Los poetas El frío nocturno Arrastra al caer La ciega oscuridad Sin suficiente abrigo Todos los instintos Dudaron Alcanzar Aventuras propuestas La sombra Que me seguía Era una presencia pálida Antes de destruir Todos los cementerios Que amenazan Mis ansias Me haré Aprendiz De fantasma Estático silencio Adormecido En gargantas Vírgenes Contra viento Y marea Distorsionaré El rumbo De los rostros Bárbaros Que aún nos guían Las caídas Marcan A un cuerpo Tocado por la magia No acepté ser Un condenado más Miserable Satisfecho Eludió Las pequeñas Condenas Que hubiese merecido Buscaba Lo perdido Mi espejo Mi espada Tuve por destino Las apariencias Las casualidades Los demonios Los demonios Siempre se reencarnaban Volviendo a cometer Delitos inapropiados Para un hombre sabio La paranoia De ser capturado Por no vivir En sus tierras Me volvía al laberinto Como era un salvaje Fracasó en todos Los intentos De matar Cuando no lo necesitaba Escribía a los dioses Y sus pandillas La brutalidad del chiste Todos eran amigos O enemigos Dependía del film Que estábamos filmando Los ladrones Robaban para mí Los músicos Componían Malditas melodías Para que yo Escribiera cuentos Donde el malo Era un hombre culto Silencioso y lejano Al que no le apasionaban Los mitos vulgares Y mucho menos Los tristes demonios Conocidos Cuando descubrí Que Dios no había muerto Lo busqué En el intento De que me perdonara Los errores De las valentías Fui perdonada Después Todo se hizo fácil Buscando sin esperanzas Contra viento Y marea Vivía en mí Un lirismo Inapropiado Solo amé El sonido De las grandes palabras Yo sé que a ustedes Les molesta Que yo intervenga tanto Pero ¿Vieron La presencia extraterrestre En este poema No la vi Claro A ver Vamos Sí No Es que se lejó El mal A ver A ver A ver El mal Perdón No Viste Nadie cree en él ¿Sabes por qué? Porque si crees en los extraterrestres Tenés que dejar de creer en Dios Y al mundo No le conviene eso Bueno pero dice Freud Que es inevitable Dejar de creer en Dios No se trata de creer en Dios Pensamiento científico No se trata de creer en Dios De... De... De saber si te revisaron No te necesito de tratar de... ¿Qué pasa? Que nadie te anima a revisarse En ese sentido Bueno Yo por ejemplo A la chica que le he hecho recién A la señorita A la señora A la doctora Virginia Valdomino La tengo convencida de que suelen estar de red no solo a ella hasta los extraterrestres se creen que es extraterrestre ahora es porque estamos leciendo a Lucía si no te leería un poema que meditaron los extraterrestres fíjate, la mitad del poema dice en la quinta luna de Saturno sube el ojo que mira el universo a mí se me ocurrió eso por favor del libro La ineptitud de los vampiros cuando la soledad avanza esta soledad que no termina es de la sangre ardiente que no estalla que no promete la luz de las montañas vientos sonoros opacados ignoran el polvo de todos los caminos callan la dirección imaginada y todo pierde la vigencia del comienzo seguros de vivir esclavos por naturaleza gozan y sufren la libertad sabia cualquier dolor es verdaderamente insoportable claridades arrancan al hombre de su cama indignado humilla él mismo su desgano todo es de noche cuando la soledad avanza avanza muy bien aplausos ahora va a leer Norma amenaza un poema de Lucía Serrano y luego para terminar el recital Leandro va a cantar una canción que parece ser que le gustaba a Lucía vale que le gustaba a Lucía y si no que le guste ya o sea en cuanto la cante Leandro le va a gustar parece que le gusta esta canción es que yo no sé que canción él no me la ha cantado él me ha dicho le gustaba es un poco de cantor leal más bien pragmática entre tanta poesía vale, vale esa dictadura es la terrestre hay sandwichitos que no se vayan bueno ya he puesto el programa voy a ir sacando el hino después de Norma viene Leandro con la canción y la ineptitud de los vampiros avanzo avanzo sin luces el camino y la inquietud que no conozco vuelve a entusiasmar los pasos que parecían detenidos desean tener libertad para equivocarse que cualquier ideal se transforme en un disfraz para los desenfrenados atravieso por las noches el eco de la voz para encontrarme en su luta subo y bajo caigo siempre de cimas altas y no se trata de acrobacia es apenas una audacia menor busco un diálogo libre donde ambos triunfemos quiero todo lo inalcanzable lo imposible lo difícil de poseer lo faltante del universo quiero por eso avanzo gracias aplausos 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 bien hay guitarra ¿cree que te cuente una historia de extraterrestres? y buscate en el diario si encontraste cuando se pararon en la plaza de la República Argentina nosotros estábamos dentro de la casa jugando a que nos hablaba un extraterrestre y meditaba un poema al otro día nos enteramos por todos los periódicos que había habido un plato volador encima de la plaza de la República Argentina aquí en Madrid toda la noche y nosotros estuvimos toda la noche jugando que nos hablaban yo escribí un poema que me dictó el extraterrestre que genial, ¿no? nadie se asomó a la casa nadie, nadie se asomó a la ventana estábamos en un salón enorme como este que tenía un ventanal de 4 metros ayer nadie, nadie se acercó a la ventana porque si alguno se hubiera acercado a la ventana viés hemos visto el plato volador ay Dios mío cuánto he sufrido cuánto he sufrido leandro ¿puedes? si, si, puedo esta es una canción de un músico que es muy amigo de ella de toda la vida Alejandro Medina se llama y era una canción esta especialmente que a Lucía Serrano le gustaba mucho mucho, mucho la canción se llama Un ángel Un ángel ¿Quién sabe qué es un ángel? Aquel que ha visto un ángel sabe cómo es Un ángel Mi hijo es un ángel Mi hembra es un ángel Y así es como yo sé No hace falta ser un hombre bueno para verlo Ser honrado, religioso, banquero Ja, ja, ja Hace falta que el hombre abra el alma y mire al cielo Tal vez así pueda verlo Un ángel ¿Quién sabe qué es un ángel? Aquel que ha visto un ángel sabe cómo es Un ángel Un ángel Mi hijo es un ángel Mi madre es un ángel Y así es como yo sé No hace falta ser un hombre bueno para verlo Ser honrado, religioso, banquero Ja, ja, ja Hace falta que el hombre abra el alma y mire al cielo Tal vez así pueda verlo No hace falta que el hombre abra el alma y mire al cielo Tal vez así pueda verlo ¡Bravo! No te quiero más, ni te puedo ver, me dedico a la garufa, ahora tengo otro querer, que la vida es así, ¿qué me vas a hacer? Menos uno. Me vas a sonar. Cuando morías, vivía encadenado, y casi muerto, contigo entre cadenas. Después fui levantando la cabeza, y un lazo de tristeza nos unía. Y siempre como vos, esperando en la próxima muerte, mi muerte. ¡Alto y fragante! ¡Alto y fragante! Seré extranjero como vos, sin padre como vos. Esperando en la próxima muerte, mi muerte. En mi muerte. En mi muerte. En mi muerte. En mi muerte. ¡Alto y fragante! ¡Alto y fragante! ¡Feliz parte del laguncito! Vale. Por favor. Un punto de vino no hay por ahí. Todo igual. Hemos ido a la viña, ¿eh? ¿Cómo? Está bueno. Estamos cosechando. Estamos cosechando. Está cosechando. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, yo quiero dar las gracias por esta velada que no me esperaba. Es la primera vez que vengo aquí. Viene porque estuve el sábado en el parque y cuando viste... ¿Es la primera vez? Sí. Tienes que llevarte un libro. ¡Ah! Muy bien. Y... Viene de la conferencia de Elena del sábado. Sí, gracias. Y... Bueno, gracias. Oye, tenés que llevar un libro de poesía. Ya, ya. Un libro de poesía. Qué guay, ¿no? Sí. Está muy bien, ¿no? Sí, está muy bien. Muchísimas gracias. ¿Qué guay, no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lucía del chino está cagando de risa. Sí. Sí. Está cagando de risa. Mira, esto es lo menos que me hacen. Sí, la verdad es que tendría que ser un poco más rojo, ¿no? Sí. Tendría que ser más rojo. La reina del rock. Yo antes de la sala me estaba acordando de la un día que estuvo aquí, que estuvo frente a ti. Y que hablaban ahí los dos y todo esto. Viste cómo nos tardábamos, viste cómo nos compartamos. Y te acordás de esto y te acordás del otro y... Ella me dio el título de máster, vean. Es muy difícil el título de máster, ahí. No está muy bien. No está muy bien. No está muy bien. No está muy bien. ¿Se quería morir cuando era muy joven? A... 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 A los 70. A los 33. A los 33. No. A los 33. A los kinderen que se emp Die For是啊. A los 43. No, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Lo dice, en el poema de bestia, en el poema de bestia lo dice, o bestia me parece que dice algo de la noche. Bueno, que es el poema, bestia, 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 yo soy un gatito, soy un gatito sin feo, voy a ser una bestia. Era su bestia, la de ella, yo soy un gatito, pero qué buena escritora, qué maravilla. Beso y acaricio, tu permanente escucha. Tu permanente escucha. No, es la revés. Pero vos no sabés lo que le llamábamos escucha. No, no. No quiero saber. Sí, hacía mucho tiempo que no me acatarraba, ¿eh? Es que dos muertes de poetas, Lucía Serrano y María Chévez. María me golpeó, me golpeó. Eran compañeras. Con María Chévez iba a todos los recitales. Y los españoles decían, no le invité esa amenaza que viene con mujeres. Y lo va a ser con poetas. Y el ruto. Y lo va. Pero es el problema de los inmortales, querida. Ver morir a los amados y seguir vivos. ¿Qué vas a hacer? Pero si te pasaste o no probaste. Bueno, pero... Segundo, a ratitos. Segundo, no me convene. Depende de cómo se encuentre. Están probando. Pertenezco a los dos mundos. ¿Y si te gustó? ¿Te gustó? Sí, siento como que... Bueno, no sé. Como que es raro, ¿no? Porque tal vez no han pasado cosas así. Entonces es como que no se sabe... Es como si estuviera vivos. A mí me viene la situación. Como que es raro, diferente. La poesía es muy fuerte. Es como si estuviera vivos. Como esa es una cosa... El tipo dice... Yo quería ir otro día. Tengo que averiguar cuánto tiempo voy a vivir. Porque en lo que estoy seguro es que mi poesía me sobrevivió. Mirá. Claro. Ahí va. Es una desgracia, pero es así. Es una desgracia. Bueno, después uno está contento porque algo lo sobrevive, ¿no? Ella estaría contenta de ver que lo único que hicimos hoy fue recordar su poesía, ¿no? Contamos pocas anécdotas. Estaba muy preocupada por los libros sin publicar. Ella, ¿no? Muy preocupada. Y bueno. Y no te puedo imaginar yo. No, por eso. Yo justo me acordé que el otro día... Tiene cuatro o cinco libros de poesía sin publicar. Yo tengo tres mil páginas. Pero... También hay que acostumbrarse a dejar como herencia deudas. No todo es joda cuando uno se muere. Bueno, pero eso es el Rocío. La nieta de María nos decía lo mismo el otro día. ¿Qué? La nieta de María también nos decía lo mismo el otro día. Que María estaba muy preocupada por su vida. Por la obra, claro. Sí, sí. Sí, ¿no? Era lo que le preocupaba, ¿no? No tiene que ser publicar, María. Le fue a su publicar. Seguramente. Me llamó amenaza la atención justamente de la hija de María Chévez que decía... Mi madre siempre decía que hay que guardar de cada uno de los libros diez libros para los nietos. Claro. Hay que guardarlos durante mucho tiempo para los nietos. Sí, ¿saben que yo tengo cinco bisnietos, no? Y que están por nacer otros dos más. Qué barbaridad. Voy a tener siete bisnietos. Qué barbaridad, ¿no? Porque no tengo pinta de un hombre tan grande. No, hay que traducirte a mí. ¿Para qué? Traducirte a mí. ¿Para qué? Para que lo lea a mí. Sí. Yo le tengo miedo traducir a mí. Algún cuero hay traducido ya, ¿no? Bueno, al árabe seguro. También buenas tardes. Sí, también. Buenas noches, bravo. Che, negro, vos que sos inteligente, ¿por qué no escribís a tu hermano? Y le decís que le empieces a enseñar castellano a los hijos y a los nietos. Que no es que yo voy a traducir toda la obra de hebreo. Es más fácil que yo aprenda el castellano. Qué bueno oírla en tantas voces. Qué bueno oírla en tantas voces, bravo, lea, querido, sos un grande. Ese es tu hermano. ¿Quién es? Emiliano. Emiliano. Ah, Emiliano. Es escritor Lucía Serrano, por Dios. Buenas noches, hermosos y grosos, 70 años. Dice Bárbara Argentina. Bárbara. Hola, Bárbara. Hola, Bárbara. Bárbara. ¿Estás saludando? Bárbara. Hola, señor. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Qué tal, Bárbara? ¿Qué tal, Bárbara? Dice ahí en... Que dirigía la tertulia a la dos mil una noche. Sí. ¿Táen un libro que les recito por mal? Sí, diríble y coordina el ciclo poético. ¿Cuál? ¿Cuál? El noventa y ocho al dos mil ocho. Dirigió el coordinador ciclo poético musical de dos mil una noche. ¿Pero cuál entonces? ¿Cuál? Ah, Julio. Sí, no tengo fuerza con el... ¿El de la Estraterraza? ¿El de la Estraterraza? Al sur de Europa. Mirá. Aquí está la prueba del poema que empecé a escribir yo y lo terminé escribiendo el de la Estraterraza. Se llama... Se llama La Patria del Poeta, me parece. Acá está. Con Lucía decíamos, después yo le escribí en un cuento eso. El que se muere hoy, mañana no cena con nosotros. Para no andar tan preocupados. A ver. No, 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 no. No, 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 no. Para hacerle padecer tengo, no para padecer. Esa es mi hermana mayor. Móstrate. Como el que he sufrido soy yo. Mirá. Es mayor que yo. Mirá, ve como el que he sufrido soy yo. Me parece la niña ella. No, no, no. Móstrate. Este lo he tenido. Es el comienzo del poema. A ver, yo voy a venir. La Patria del Poeta, se llama. Esta parte que va a leer Virginia la escribí yo. Y el resto, después lo voy a leer yo y me lo dictó en el trato del resto. Voluptuosa semilla, aquí me planto y creceré y aquí echaré raíces y tendré brotes que a su vez tendrán otros brotes. Decreto a la reseca meseta castellana, la Patria del Poeta. Arrancaré perfumes de tus rocas como de flores de la estación del sur. Y alguien dirá, antes de los colores del poeta, vos eras gris. Y yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre. Sobre el verde aroma del limón, caballo de los astros, indio de luz, cobre rasgado por el oxígeno vital, mi poesía pulmón del universo, líquenes cenagosos y alforjas repletas de manzanas, detenidas en el tiempo del frescor, inmensidad, verde infinito, sesgo del sol entre las cejas del profundo mar atlántico silvestre. ¿No veis que soy el que os saluda desde más allá de las más altas cumbres, más allá de los oscuros cielos de Dios, desde la profunda galaxia de lo verde? Meteórica expansión del arco iris. Soy un color que ya no tiene el blanco de la pequeña pureza inmaculada, ni el manto negro de la muerte desolada, ni los ojos sangrantes del rubí. Soy del celeste cosmos y del sol la conjunción marítima y alada. Mi voz es el rasguido de la guitarra astral. Mi canto es el sonido gutural del tiempo. Canto y estallo cada vez, y cada vez me desintegro. Pierdo mi ser entre fragmentos, y en ese vacío de nada y de color, porque ya no seré, recorro los espacios infinitos, montado en verde luz, pradera de los cielos, ¡Pampa! Tendida en las alturas. Soy el que llega del centro profundo de la tierra, el oxomóvil, el oxígeno apasionado del universo, la sangre bestial. He decidido vivir en un trapecio astral, ser la marioneta intergaláctica, provengo de la tierra, soy el furibundo vendedor de ilusiones. Mi vida es la de todos. Humano por excelencia, de lo inferior hice mi propia vida. Andraco del siglo, muestra definitiva de la masacre, perfecta basura inmortal. En el espacio, una brecha encendida del cielo. Aguas y refrescos, y manantiales rocosos, púrpuras marinas, estrellitas pequeñas y lejanas, y aceites luminosos de luz. Carne del siglo. Aquí estoy, en el incalculable espacio del horror. Soy, en la quinta luna de Saturno, el ojo que mira el universo. Siete mil años, de carnes maceradas, me dieron la visión. Razón y verdad, son para mí, afables ternuras del pasado. Ojo cáustico y apasionado, indico nuevos rumbos. Vivir, en un incuestionable vaivén, entre la tierra y el universo. Ser una proteína carnívora y sangrante, y al mismo tiempo, un pedazo de cielo. Una palabra en el espacio, entre las infinitas, sabanas de la muerte. Mi padre es una carne abierta al sol. Mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente. Nací de dos seres agónicos. Quiero decir, una combinación imposible. Nací feroz, atómico, silvestre. Fui desde el comienzo, un incalculable error. No tuve límite, y exploté, también contra mi vida. Y volando en pedazos, soy el que agranda el universo. El que le quita los límites al ser. Y volando, aérea luz, astro de los encuentros. Si la muerte no existe, a la vida le opondremos la vida. Apóstol del verbo, en mi garganta nacieron desde el primer encuentro mil cuerdas oceánicas y cantoras. Satélite del humano, represento lo imposible. No veo el mar. No veo el mar desde hace siglos. Estoy en el desierto de los cielos. Una cadena atada a una ilusión. Una ilusión girando, enloquecida, alrededor de una cadena. Un acertijo donde leches blancas y perfumadas caen en el corazón de la noche. Vértigo entre las sombras, asteroide decapitado por huracanes de jugos y cartílagos. Pájaros inmóviles, aguas de una vertiente al límite de sus fuerzas. Pájaros como árboles florecen. Pájaros como árboles florecen. Soy un pedazo de carne viva y elocuente, entre las basuras, un escalón al mundo de los astros. Decir vertiente oceánica, es decir, que no conozco mis anchuras. Pájaros sin dimensiones con mis alas. Soy el que mueve las estrellas. Viajad conmigo, obreros de la vida. Pequeños muertos de pequeñas palabras. Soy el vaivén de universo inagotable. Lo que termina tiene sus pies sobre la tierra. Volando, os digo, el mundo es infinito. Bravo. Intergaláctico y coloquial, soy el fin de la locura. Pequeña razón hecha a pedazos. Musgo naciente y firme, canción para el ocaso. Paradoja brutal. Máquina enfrentada a su pasión de ser. Loca energía queriendo estallar el universo. Una carne en medio exacto de la pupila astral. Una vagina siempre descuartizada y abierta, pariendo en los abismos celestes de la noche el infinito tiempo del amor. Vejamen y luz. Vacilación instantánea entre los soles. Astillas de astros y astillas entre los astros. Planetas mancomunados para vivir. Estallan en todas direcciones. Intentan en diálogo fulminante un jaque mate a la muerte. Pájaro de nieve, pájaro de montañas nevadas, alas y nieve, y pájaros de sal, pájaros ardientes de agua y luz, lombriz del tiempo, pico de águila voraz, sobre la única serpiente. Manzanas y rojas esmeraldas y magnolias sangrantes para los ojos de aquel que vive entre las estrellas. Ahora vivir. Debajo de la vida, la tierra, se abre majestuosa al opulento espacio de los soles. Viajo por ese tajo hacia el espacio, descubro el universo, serpiente y ángel, siembro sobre los cielos el apocalipsis del sentido. Busco en la propia corteza de la tierra un cielo azul, pájaros entre montañas. En el libro que voy a publicar, bueno, aquí hay, ese es un híbrido, en el libro que voy a publicar de caras, hay caras humanas, evidentes, hay caras de híbridos y hay caras extraterrestres. Ese es un híbrido. ¿Cuál? Ese que está ahí. Tiene un ojo de cada color, ¿no? Lo conocí, ese lo conocí yo. Se reje. Estuve ojeando la prueba de imprenta de los cuadros esos. Está. Y hubo varias miradas que me impresionaron totalmente. Ah, estuve tirando la prueba. Alucinante. ¿Viste? No la sensación de... Porque no... Es medio... ¿No? La pintura medio surrealista, medio abstracta, ¿no? Que haces siempre, pero unas miradas tan realistas, tan humanas, ¿no? Están humanas. Me impresionó. Son cuadros pintados a lo largo de muchos años, desde 1983 como mínimo hasta 2018. Muchos años. Es decir que ya se puede reservar el libro. Ah, sí, ese lo voy a vender, no lo voy a regalar. El camaleón. Carísimo. El camaleón. Con 280 euros. 50 euros. 287 rostros. En color, ¿no? Vale 50 euros. Pueden reservar, porque además voy a hacer 200 templares, nada más, porque no puedo contar. ¿A quién es que he pedido la reserva? Y también invitarles mañana a las 12 y 30 de la mañana. Vamos a leer aquí un guión de Miguel Oscar Menaza, que será una de sus próximas películas. Les quiero convencer a la directora de fotografía, Quiero convencer a la directora de fotografía, Quimón Lonís, para que se anime a rodar. Y la ayuda de Manuel Menaza, pedido de Quimón Lonís. Que, por favor, Manolo, colabora. Entonces, mañana a las 12 y media vamos a leer La Masajista. Se llama Intrigas de la Piedra. Intrigas de la Piedra. ¿Están invitados? 12 y 3. A las 12. El que venga por ahí le da una empanada, porque como nos quedamos leyendo. Dale. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Para cerrar. Che, Clemón va a cantar una canción, que me va a dedicar a mí. Ya, cerré la canción. Bueno, y no va. Canta Clemón y no vamos. Canta Clemón y sus baís. Canta Clemón y sus baís. Canta Clemón y sus baís. Tenía que cuidar. Canta Clemón y sus baís. Canta Clemón y sus baís. Camino de mi casa, tuve miedo de mí, amor solo sentía, donde había comida, amor solo sentía, donde había comida. De mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia, porque los pobres creían que a mí era sexo, no había, que a mí era sexo, no había. Y para liberarme de tanta crueldad, comence por comer dulce de leche. Y así pude llegar a los setenta y ocho. Tomo vino, fumo y era, y hago el amor así me dejando, tomo vino, fumo y era, y hago el amor así me dejando, tomo vino, fumo y era. Y hago el amor así me dejando.